La reina radial del centro está de fiesta, señora de nueve décadas, añorada y sabia. Regala a sus fieles oyentes un sonido propio que sabe a Villaclara y un poquito más allá. ¿Qué noche en la W de Villaclara? Estás escuchando Mañanitas Mexicanas. Patria, siempre contigo. 90 aniversario de la CMHW. ¡Felicidades!